Bueno, comentame hablando sobre este nuevo material que se lanza hoy mismo, ¿verdad? Sí, hoy sale, está saliendo el videoclip de una versión de un tema que me enteré que no es originalmente de John Lennon, yo pensé que era de John Lennon, sino que es una versión de una canción del siglo XVII que John Lennon la adaptó para hacer la famosa canción Happy Christmas, War is Over, una campaña que hicieron él y Yoko en contra de la guerra del Vietnam en su momento, una canción de Navidad y de paz. Yo hice mi versión este año que se llama Feliz Navidad, No Más Guerras, que ya está en todas las plataformas digitales, en todo Spotify, Deezer, y hoy estrenamos el videoclip que hicimos con unos genios, es un monrio, Río Torto, y con Juárez, que son una productora genial, unos maestros, ¿verdad? Y estamos estrenando el videoclip hoy a la tarde, va a salir oficialmente, y los vamos a estrenar en concierto este sábado en el Hard Rock Café, en un concierto, ¿dónde se llama? Sábado 23 de diciembre. Sábado 23, perdón, sábado 23 de diciembre en el Hard Rock Café, un concierto a beneficio de un hogar de ancianos, que yo lo único que pido es que lleven alimentos no peceros y pañales desechables para adultos que necesitan muchísimo los abuelitos. A las 9 de la noche, en punto, va a empezar en el Hard Rock Café, ahí vamos a estrenar, vamos a mostrar el videoclip y voy a hacer el show, Chaparro toca Lennon, además de tocar mis temas también. Así que bueno, eso es, digamos, lo que estoy haciendo por ahora, y es un orgullo seguir produciendo y haciendo cosas. Sobre todo esta canción, que el mensaje en sí, que es de la canción, de la versión del tema de John, la migración se llama Feliz Navidad, no hay más guerras, tiene un mensaje de inclusión, un mensaje de paz, en contra de todo tipo de violencia, en un momento que estamos totalmente, o sea, estamos viviendo un mundo súper convulsionado, el país está pasando un momento muy jodido, muchos feminicidios, muchas injusticias, mucha incertidumbre, bueno, tantas cosas, mucha violencia gratuita, pareciera que estar, digamos, simplemente caminando por la calle, ya es un acto de violencia en contra de otra persona, en realidad, cuando toda la gente está muy alterada, necesitamos un momento de paz, necesitamos reflexionar, parar todo, y decir, Feliz Navidad, no más guerras de ningún tipo, no solamente las guerras de los países, una en contra de los países, la guerra que uno tiene con una persona, y con esto también pido una Navidad y un año nuevo sin balas. Buenísimo. Contame un poco sobre la grabación, ¿dónde se grabó? ¿Quiénes participan contigo? La grabación la hice en los estudios de Da Costa Pro, otro capo, un amigo mío, César Da Costa, la versión, bueno, participaron de la grabación, César Da Costa en el bajo, bueno, obviamente yo en guitarra y voces, Luis Chaparro en cajón, cajón peruano, el coro lo hicieron las niñas, de la escuela de Bettina Taborda, BT, escuela de artes musicales, y Lucrecia Taglioretti, que es una genia también, mi gran amiga, una violinista, que forma parte de la Banda de Sueños, que es otro proyecto que tengo, que los chicos participaron, la Banda de Sueños participó de la grabación del videoclip, no participó de la grabación en estudio. La Banda de Sueños es otro proyecto hermoso, que ya te voy a hablar después, con personas en situación de discapacidad, una banda rock que armamos, y está genial. ¿Y el video? El video, la producción, la dirección es de Montt, Río Torto, y Juárez, que hizo la parte de cámaras, y todo lo que es, digamos, fotografía, edición, y bueno, un equipo increíble, el video se grabó en el barrio Loma San Jerónimo, con la participación de los vecinos, los niños de Loma San Jerónimo, un lugar hermoso, un orgullo también para nuestra ciudad, y bueno, quise dar, digamos, un mensaje, como te digo, de paz, de inclusión, y de una Navidad diferente, no tan consumista, para que está todo bien con consumir, pero en realidad tenemos una Navidad también, y un año nuevo real, que es la Navidad y el año nuevo que buscamos, a favor de la paz, basta de feminicidio, basta de todo lo que te dije, en contra de la guerra, y a favor de la inclusión, por suerte. Claro, complementamos un poco, estamos acá en la casona, Julio Correa, en Luque, recién participamos de un homenaje al Gran Canvaí, el lanzamiento del disco donde vos participas, ¿cómo te sentís al ser parte de este proyecto? Para mí, hacer cosas para el gran maestro, que fue en Echeverría, siempre es un orgullo, y participar de este proyecto de Sonido de la Tierra, un proyecto original de ellos, me llena de felicidad y honor, ¿verdad? Como te digo, siempre digo que nuestro Canvaí, nuestro Echeverría, es un héroe, que se merece el reconocimiento en vida, como dice Charles González, para decir, ¿verdad? Siempre uso esa frase, porque me encanta. Maestro Echeverría es admirado mundialmente, por guitarrista de la talla John Williams, y de tantos otros, yo te puedo decir que dentro de poco, vamos a estar escuchando a Echeverría, casi o al mismo nivel que Outim Bandos. Echeverría es un maestro, es un héroe nacional de la música paraguaya, y se merece, él se merece todo el reconocimiento, no se merece solamente nuestra pena, nuestro decir pobrecito, está rifando su guitarra así, está pasando por situaciones muchas veces penosas, y tristes, pero que en realidad, en nuestro país debería acabarse eso, deberíamos reconocer y saber, que existe un gran maestro, como lo es Echeverría, que se merece vivir de sus obras, y se ha reconocido por sus obras, no por el simple hecho de que está pasando mal, y que se necesita una ayuda, que está bien la solidaridad, pero vayamos a los conciertos, compremos este disco, que es para ayudar obviamente a Fren, pero también es para escuchar a otros grandes artistas, que participaron, de la grabación de este disco, un disco genial, y son 80 chicos, ahora siguen la técnica del maestro, 80 chicos, imagínate, la técnica de Fren, que está digamos, siendo captada, y está siendo enseñado por él mismo, a las nuevas generaciones, está siendo perfeccionado también, así que bueno, en realidad, es un orgullo para mí, formar parte de este proyecto, por último, un balance cortito, que se viene en el 2018, en tu carrera, 2018 se viene con mucha música, mucha producción, proyectos de televisión, proyectos de cápsulas, lo que somos, estamos a full, ya estamos lanzando también hoy, eso, en la fanpage, lo que somos, tengo muchísimas cosas, Carlos, tengo tantas cosas, que gracias a Dios, bueno, me siento un bendecido, por estar haciendo cosas en mi país, y voy a seguir haciendo Dios, mediante todo esto, buenísimo, felicitaciones.